Una se va a ir definitivamente, una ya no va a estar. Quiero ir contra Ferny, no la soporto. Ay, caray, pero, pero, ¿qué pasó? Es que todo puede pasar, lo dijo Ferdy. La nueva ni apesta, ni sirve, ni nada. Están diciendo que tú eres una de las más débiles, ¿tú crees que eso sea cierto? No me conoce. ¿Tú crees que Ferny está tan fuerte como yo, así que neta? Es que yo no he visto a Ferny terminar una prueba. Hoy todos están con las garras muy escondidas. Pues tengo miedo de irme a regresar a Lancia. Échame ganas, wey. No puedo creer.